La cuestión es que esperábamos algún avance en sus gestiones, pero de momento todo sigue igual. Y Marcelo está empezando a ponerse nervioso. Me temo que habrá que volver a hablar de las condiciones de nuestro acuerdo. ¿Por qué? Estos procesos son largos de por sí, pero este caso en particular, bueno... Esos terrenos tienen agua potable. La comisión aún no ha sido informada de ello, pero eso lo cambia todo. Nos complica mucho las cosas. Usted nos dijo que era el hombre adecuado para esta operación. Y lo soy. Entonces, ¿cuál es el problema? Todo va a resultar más caro. Exactamente el doble. Cabentís es una empresa saneada con éxito, no debería haber problema. Tú dile a Marcelo que me llame. La comisión se reúne la próxima semana. Su fin de semana en Marrakech. Los muchachos son menores de edad. La tiene usted muy pequeña. Ridículo. Una mierda de polla. No vamos a mejorar nuestra oferta, pero podemos empeorarla, créame. ¿Qué le digo a Marcelo? Quizás sea hora de que nos preguntemos como ciudadanos de Bogotáñez si no es hora de acceder a nuestra clase política que los verdaderos expertos en gestión somos nosotros, los empresarios. Empresarios como nuestro exalcalde y presidente. Un hombre bajo cuya gestión modélica esta ciudad ha logrado alcanzar cotas envidiadas de prosperidad, seguridad y futuro. Es un honor para mí ceder la palabra al alma mater del proyecto Invierta Aquí. Ante ustedes, aquí y ahora, don Gerardo de la UZ. Gracias.